Así que sois como el Nadal y el Federer del cine y entonces en el programa hemos decidido hacer una pieza de ese duelo interpretativo con la mejor acepción del concepto y de la palabra, por favor. Tú les cuentes silla, tú les cuentes silla. A ver qué os parece y a ver qué le parece a los espectadores este reportaje que hemos preparado en el que os miráis a los ojos. A puerta. La niña madre a la puerta. Hola. Hola. ¿Qué tal? Tú y yo ya nos conocemos, ¿verdad? ¿Dale? Me llamo Javier. No sabes la suerte que tienes. ¿De verdad? ¿Y tú de dónde has salido? Soy un adicto al sexo, necesito ayuda. No te creo. Soy homosexual. No me lo creo. Yo llevo el reparto del almacén de jamones y los conquistadores. Tú me has roto un plato en tu puta vida. ¿Y tú qué pindas en esto? Claro, pensarás que soy uno de esos tíos que espían a las niñas, por si silla las bragas, ¿no? No. Es que por la noche no puedo dormir. De día veo enganchado al que hace, si no, me duermo en cualquier lado. Sí, pero las noches son terribles. Son terribles. Estoy esperando la llamada. ¿Sabes cómo va esto? Ya, ya. ¿Sí? ¿Adivina quién soy? Tú no me conoces, pero yo te veo todos los días. Hace semanas que me he fijado en ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? No importa mucho dónde esté. Quiero arrancarte el hígado y comérmelo frito. Tu corazón se lo voy a dar a mi perro y el resto lo voy a disecar para que mi mono se distraiga y deje de machacársela. Me alegra que me lo digas. Porque yo también necesito un trato suave en este momento. Tampoco ha sido un gran día para mí, ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo. Sabes cómo va a acabar esto, ¿verdad? Sí, sí, tú tiramos eso para adelante. Eso está cerrado. No te digo que puedes salvarte porque no puedes. Por cierto, mismo, no te manda un beso. Está deseando conocerte. Un, dos, tres, y... This is the time to the fucking oriental mental power. Por el amor de una mujer, he dado todo cuerpo, fui lo más hermoso de mi vida. Es esa luz que me ciega y ese amor que me quema y nada que apague mi pena. Me he enamorado, ¿sabes? Buena suerte. Uno piensa que está devuelta de todo y de pronto encuentras una mujer con la que sientes algo que no has sentido nunca. ¿Qué coño? Se preocupa de su salud. Buen rollo. Mi amor, la motividad es un... Mejor rollo todavía. No la toques, te juro que no la toques. Mira, esto es un país de mierda. Vístanse, por favor. Lo espero en el salón. ¡Estoy enamorado! La vida es corta. La vida es aburrida. La vida es dolorosa. Y esta es la ocasión de algo especial. No, pero es que te equivocas. Nosotros somos espectáculo. ¿Están iznasky? Claro. Es verdad. ¿Por qué no pensarían en eso antes? O sea, por mí como si venimos todos en pelota. No sé si me entiendes. ¿Pero qué me estás contando? Es que uno necesita todas las palabras para sí mismo. ¿Ah, sí? No me digas que original. Pero hay gente... que no se controla. Ya informado estoy de quién soy. Y sé que soy un... compuesto de... hombre... fiera. Arriba, España. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? ¿Estás de coña? Sí. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Perdóname. No sé qué le pasa. ¿Por qué así? Estoy volviendo loco, ¿va? Tengo los muslos como tronco de árbol de cagar a pulso en los bares de carretera. ¡A tomar por culo, coño! Acabaré tomándote, cariño. ¿Aún estás vivo? ¡Socorro! ¡Ayuda! Deja la pistola. A callar. Me entregas a la chica... y después hablamos. Me quito la vida. Si tú te vas, me quito la vida. Soy un monstruo, una desgracia y todo lo que queráis. ¿Por qué tú no tienes cara de matar a nadie? ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡El huevo! Este tío es un psicóloga. Lo siento, hermano. Un mal. Cuarto. ¿Por qué se escandalizan? Porque yo digo que me quiero morir. Como si fuera algo contagioso. ¿Y qué hemos conseguido? Una mierda, una puta mierda, un cagao. Vamos a empezar otra vez, por favor. ¿Es de cero? No, gracias. Nada más tengo que irme. Pues, eh... Ha merecido la pena. ¡Yet! Que sueñes con los angelitos. Hasta aquí ha llegado. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! Una copia ya. Esto, cuando lo lleváis fuera, de videobook, para enseñarlo. Oye, al que se ha pegado este currazo. Sí, sí, felicidades. Maravillas. Me refiero. Porque yo lo he hecho. Gracias.